Compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en Game Machine 2017 Creo que el único Game Machine hasta el momento Y bueno, continuamos desde... aquí todavía estamos en la nieve Que yo creo que... bueno, esto es después del último directo lo que continuaba Y yo creo que esto todavía corresponde al tema este, la máquina de esta del hielo, ¿no? Al tema de... la máquina de hielo, vamos Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer Pone aquí que... no me va a venir el cuadro de mando, es este Ahí está todo, pero... no sé si necesitaré cambiar la batería Porque aquí en las cosas de hielo, hace falta normalmente cambiar batería Y aquí supongo que... Vale, aquí hay que poner la batería ¿Dónde está la batería? Pues supongo que estará en algún cuarticho que tengamos por ahí Seguramente Vamos a ver De cuestión que aquí la misión me manda hacia acá Pero yo creo que la batería debe estar por aquí En algún sitio Debemos tener la batería O no Hoy en un momento estoy... Lo más seguro que me esté yendo donde no tengo que ir Pero bueno Aquí hay batería Y... es que no tenía pinta de estar por aquí la batería Voy a subir de nuevo, ¿eh? Esto es que me dice Esto está allá Y esto es que me dice Que venga hacia acá Y esto, claro, esto no va a cambiar Si no tengo la batería ¿Dónde está la batería? Pues ni idea La verdad es que ni idea Pero yo creo que tendré que buscarla Aquí no tenía pinta de estar Y... Y esto no tiene más Es que no tiene más Voy para el camión minero Sí, pero vamos a guardar la batería A ver Vamos a bajar No sé si esto tendrá alguna batería guardada en algún sitio A ver si hay alguna batería... Mira, aquí está la batería Coño ¿De qué sirve quitar la batería? Para que no se hiele Si después te la deja al aire libre Es que no lo entiendo Pero bueno Vamos a ver Bueno, tengo que decir que el juego ya no está en beta A ver Joder Vale, tengo que hacer así Y nada más que encargarla ahí Vale Esto Hago así Hago así Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho ya casi hecho Bueno, pues Acércate al lugar de la excavación Bueno, pues vamos al lugar de la excavación Vamos a ver Vamos a ver La cabina Arrancamos esto Creo que era la X Sí Quitamos el teléfono de mano Tiramos La radio Y vamos a la hora de la excavación Quiero ver si era por ahí Y bueno, la verdad es que el juego Está mirando los comentarios que hay por Steam Del juego De este juego Y la verdad es que el juego se está llevando muy buenos comentarios La verdad es que no No iba muy desencaminado Con nuestras primeras impresiones Que hemos tenido tanto mano Como Didac Didac En algunas Algunas Pero bueno Por lo general yo creo que Le había gustado más de lo que En un principio creía que le iba a gustar Ya yo le digo Que yo a mí Este juego Cuando me lo mandaron Van a probarlo No tenía ninguna Ninguna esperanza en el puesto La verdad es que a mí Este juego tampoco me terminan de gustar Como ya dije en la primera entrega Pero Al final pues oye Pues lo he visto entretenido Bastante entretenido Y además curioso Porque yo nunca había manejado maquinaria de esta A lo grande Y bueno Tiene sus cosas Que yo creo que bueno Espero que lo solucionen En futuras entregas Que es el tema de que Para mí me falta libertad Para mi gusto le falta Un poco de libertad Moverte Un poco en plan Construcción de simulitos Que bueno Te encargan un trabajo Vas tú al trabajo Y tal Pero no En formato tutorial Que esto es prácticamente Un formato tutorial Eso no me gusta El formato que tiene Por aquí Le cuesta un poco subir Y es que el bicho este Tiene que pesar un montón Creo que tengo que aparcar Con el Con la cabina Hacia acá Ay Lo tenía ya Lo tenía ya Ahí está Ahí lo tenemos Si no sufres arnesia Recordar cómo arrancar Las cauduras hidráulicas La batería está instalada Y el resto Se queda en tus manos Bueno Vamos a moverlo Porque yo no mismo No sé ni lo que es Tendré un poco de arnesia Porque ahora mismo no sé Ah Ya sé cuál es Mi amiga La juguetona Esta Me putea un poco La máquina esta Pero bueno Creo que tengo Que darle a lo verde ¿No? Tendré que quitar esto O no sé Ahora lo veremos Vamos primero A lo primero Y bueno Esto yo creo que ya lo tengo controlado Porque Esto ya estará ¿No? Sí Está en verde Y parece que está todo Vamos a subir la escalera Que no sé si la verdad Que se puede manejar Con la escalera Oye ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo subir la escalera? Ahora ¿Y qué suben ahí? Vale Podemos subir la escalera Que no nos moleste Ahí está Y yo creo No sé si funcionará Con la escalera Bajada Pero yo creo Que lo suyo Que lleven la escalera Bueno Vamos a ver Cogemos los mandos De esto Y ahora Tenemos que ir Arranca la excavadora El circuito eléctrico No está conectado Pero si estaba la batería puesta Según le han dicho Madre mía Me va a costar Me va a costar El circuito eléctrico Debe estar aquí Ahora coño Ya va por hecho De que eso Si estaba subido Normalmente Cuando está subido Es que está conectado Bueno Ahora sí Venga Desde la excavadora eléctrica Para cargar El camión minero De 25 minutos De uranio Vale Por aquí sí Vamos a tener que usar Lo de Lo de Abrir la espalda Y descargar En un sitio Bueno A ver Vamos a ver Porque esto era un lío Esta máquina Es una máquina Jodida Es una máquina Jodida Ya estamos tocando A ver Z era para O la X No La X para apagarlo La Z era para quitarle la presión Vale Es que me tengo que familiarizar Un poco con esto Porque hace Días que no lo toco El tabulador Vale Y vamos a A reparar Antes de esto Vale Vamos a Ponerle La mano Y a ver Cómo iba esto Bueno Vaya palaza Que he cargado A ver si Lo hago bien A ver Ahora En teoría Cojo A ver Levanta la pluma Baja la pluma Levanta el brazo Baja el brazo Sube el brazo Baja el cazo Abre la tapa Vale Así Oye No me ha salido mal El primer viaje No me ha salido mal Se debe cargar 250 toneladas De uranio Y esto es Nuclear Esto es para hacer bombas Y cosas de esas Una primera pala Bastante buena Vamos a Seguir así A ver si no nos cargamos La máquina Que es lo primordial A ver Y ahora Así Y ahora pues Hacemos así Y Hacia adelante Vale Esto viene así Ponemos de una mano Tabuleamos Y Hacemos Así Vale Ahí lo tenemos Uranio Uranio fresquito Señores Lo tengo Fresquito Vale Y aquí Pues Abrimos la pala Bueno Un huevo de uranio Ya No está mal Es que caiga la bolica Esa Había caído Vale Y ahora Cierro Y ahora Replego Esto Así No sé La radio Esta No se oye Pero da por culo Ahí la emisora Debo estar apagándola Apagándola Cada vez que me subo A ver Y ahora Hago Esto Así Y ahora Para adelante No, no, no Te hago abriendo Así Tira mucho Fuera Así Muma 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 Esta Muma A ver Si me creo un poco Las teclas Ahí recojo Y aquí Leo Vale Ahora Cojo Vamos Si Y Y a ver Si me aclaro A ver Un momento Lo controle Y creo que lo tengo Un poco verde A ver Ahora hago así Y ahí lo tenemos Madre mía Que maravilla Que maravilla Ha salido todo Bastante bien Es que me está Muy bien cargado Y voy a llevarlo A la vuelta A la base Vamos a llevarlo Dejar esto Recogido Que no se diga El uranio Que tenemos aquí Esto vale una pasta Estoy aquí rascando Y todo Con el que me sobra El uranio Vale Esto lo dejamos así Hostia No me la dará por mala No Pero que lo tenía ya Esto me pasa Por hacer Gilipollas Este es el último punto De contra Venga A ver Vale Me hace empezar Empezar desde el principio Bueno Voy a hacer un corte Ahora cuando llegue al final Y así Pues no lo tenéis que tragar Otra vez Porque por las gilipollas Mías Pues hay que repetir De nuevo Así que Chicos Nos vemos ahora En un momento Bueno chicos Pues Vamos a echar La última pala Que creo Que creo A ver Voy a vaciar la presión Que dice que es alto De hecho Lo tengo Un huevo de alto A ver ¿Cómo era la presión? Creo que tengo que poner De este modo La C La X Presión la Q Pero Vale Bueno pues ya Se supone que lo tenemos Yo creo que cuando eche esta pala Ya lo tenemos Y así que A ver si esta vez nos la cagamos A ver si esta vez nos la cagamos Y A ver Así La echo dentro Vale De acuerdo Esta vez voy a ponerla bien Voy a ponerla bien Porque Yo creo que no voy a tener problema Ninguna El uranio descargado Vale Tengo descargado el uranio Ahora con el camión En otro sitio Voy a A recoger esto Vale Yo creo que ahí va Vamos a dejarlo por ahí Hacemos así Ponemos el freno de mano Paramos el motor Ya ve Y ahí estamos Vale Tengo ya dominado Dominado Lo que pasa es que Si no hubiera pasado La gilipollas esa No se puede hacer el gilipollas No tiene otra respuesta Pero yo creo que lo hubiera hecho bien En la primera Pero El problema ha sido ese Que me gusta mucho hacer su normal A ver Eh Voy a bajar la escalera Aquí Ya voy a parar la máquina A ver que no Tenga ningún problema Por seguridad Más que nada Vamos Vale Tenemos que llevarlo Allá Aquí a punta Llévenlo con cuidado Que no se me Caiga nada Lo malo es que eso Llevo aquí Las piedras estas Que algunas van al borde A ver si se recolocan Un poco Ahí está Ahí está Voy a pegar otro Otro movimiento De estos Otros frenos De esos Para que se recoloquen Ahí está Perfecto Y Vamos a llevarlo así Y la verdad es que Hoy me he entendido Bastante mejor Con la máquina esta El último Por directo Me dio Muchísimos problemas Pero yo no sé Ha sido otra cosa Hoy la verdad es que No me puedo quejar Ha ido más Fili Entre ella y yo Voy a quitarle presión A esto Supongo que Cuanto más El camino vaya Pues menos peligro Hay de que pierda La parte de la carga Voy a ponerlo desde afuera Para ver como va la carga Otro día me di cuenta En el video de Manorin Bueno me doy cuenta Porque lo dijo Más que nada De que pone Yo creía que la marca La ponía bien Pero si os doy cuenta Pone Leber No Leber Así que Que bueno No es licencia oficial Pero bueno Yo creo que Que por lo menos El nombre es parecido Y puede dar pego ¿No? Hace el engaño Por lo menos Te hace la idea De que máquina es ¿No? No sé si el número De modelo ya Será en el real El nombre El número de modelo ALS141P Luego lo buscaré A ver si Si es real Y ahí Despacito Despacito Vale Ponemos el freno De mano ahí Y descargamos Así Un montón de espacio Ahí está Parece que Nuestro primer contenedor De uranio Está listo Para el transporte Vamos a hacer Armas nucleares Siguiente misión Bueno Chicos Pues yo creo que Por hoy Lo podemos dejar ya No está nada mal Yo creo que hoy No ha salido bastante bien La prueba Quizás un vídeo corto Pero bueno Yo creo que así Es más fácil de ver Los vídeos largos Muchas veces Pues no se ven enteros Y bueno chicos Pues Y chicas Muchas gracias a todos Siempre por ver el vídeo Que sepan que ya estoy Algo mejor A ver si para Ya voy a tomar Lo que queda de semana De descanso Y para Y para la semana que viene Pues a ver si volvemos Con los directos Y todo eso También quiero decir Que próximamente Bueno próximamente En marzo Más o menos Vamos a tener Castre Crops Que no sabéis Qué es Es el juego de granjas Que tiene muy buena pinta Por muy buena pinta Y lo tendremos En el día En el canal Más o menos Rolando marzo Porque bueno He participado Al crowdfunding De Claro crowdfunding Y una especie De donaciones Que si llega A una meta De que si llega A un El juego ya llega A la meta Ya he recordado Lo que hace falta Para sacar el juego Pero si llega A la meta Pues te Digamos que Si llega A un mínimo O sea Cada dinero Cada cantidad De donación Que haga Te da derecho A tener algo Y lo que dono yo Pues me da derecho A tener un pase anticipado Y una copia del juego Así que Para marzo Pues Traemos Caster Crops Que la verdad Es que Tiene una pinta Que te gasta Más va a tener online O sea Va a ser un juego Bastante interesante Y además Lo va a poner Las pilas Lo va a tener Que poner Las pilas De farming Que yo creo Que va haciendo Un poco De falta de farming Un poco de competencia Que la aprete Un poco Que se ve obligado A apretar Las tuercas Bueno Y bueno Ya terminando Con esto Muchísimas gracias A todos Un placer Como siempre Espero vuestros comentarios Hasta la próxima Chao Bienvenido Al canal De no es Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Welcome To the channel No es Llame a like And subscribe Favorit And you see Want to see He Tiririri